¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! No sé, la pillo de aquí Es que no hay mucho más Madre mía, que no hay mucho más Pero si ahí tengo toda la playa Vale, voy a recoger... Pues, no sé A lo que me dé Voy a recoger cristal a lo loco Y ahora lo... ¡Tú mira qué mono! ¡Mira qué mono! Es una especie de hámster O algo así No puede hacer gran cosa ¡Oye! ¡Oye! ¿The fuck? No, no quería hacer eso Le he dado muchas veces click derecho ¿Veis? ¡Mira! ¿No podré darte algo, tío? Coarasit ¿Te gustan las coarasit? No te gustan ¿Las cerezas? No ¿Qué comen estos bichos, tío? ¿Qué comes? ¡Guapo! ¿Qué comes? Comen pipas y cosas así, ¿no? No estoy seguro Pero... ¡Ay! Es súper mono, tío La cuestión es que he roto La pala que tenía Y me he hecho otra Y mirad cómo está ya He puesto lo que... He recogido con la primera pala A quemar Y mientras estaba recogiendo hasta aquí Tenemos casi otros dos stacks, ¿eh? Es que voy a necesitar mucho Entonces, cuanto antes mejor Va sorprendido, tío Yo, pero ¿qué hace esta especie de hámster? Y levanta las piernas No sé muy bien qué es lo que hace Va a traerlo loquito directamente con la mano Ahí está No sé, pero mola mucho ¿Y tú qué haces aquí? ¿Te mola este sitio o le mola? Vale, entonces Voy a ir poniéndolo por el cargo ¿Y ahí? ¿Eso qué es, tío? ¿Eso qué es como más clarito? No sé Supongo que en este capítulo Iremos a investigar un poquito, ¿eh? Iremos a investigar Y a ver qué cositas encontramos No, me he equivocado Uf, pues no queda aquí Eso sí, primero voy a esperar Y voy a hacer todo esto, ¿eh? Porque es que si no... Pero fuera de cámara Porque es que si no, no acabamos, ¿eh? Es que si no, madre mía Vale Esta zona más o menos Me falta lo de arriba, ¿eh? Que lo de arriba van a ser bloques normales Y eso es lo que va a ser un poco más pesado Que de hecho estoy por... Espérate, porque he puesto un poco de todo He puesto aquí los sores Como cierto, carbón Al final voy a acabar necesitando más Aquí plantas, comida, etcétera Aquí lo de los fósiles Y aquí bloques y drops y cosas así Esto es carne de... Bueno, da igual Esto es carne de... Pero bueno Creo que era de un aldeano, ¿verdad? ¡No! Tío, deja de matar gente, Heldo Que te vas a quedar solo Deja de matar gente, por favor Los mato porque no quiero que me roben comida Vale Yo quería hacer algo otra vez Y se me ha olvidado Vale Es que he pensado dos veces en lo mismo Y se me ha olvidado dos veces Las puertas Que van a quedar horribles Porque queda horrible con estos cristales Pero mientras no pueden entrar Los bichos a mí ya me va bien Vale Bloques y demás Aquí Vale Yo me voy a ir Ah, por piedra Que no hace falta irme muy lejos Porque quiero hacerme otro horno Porque es que va muy lento, tío Así que vamos a hacerlo De todas formas Yo quiero... De todas formas, ¿eh? De todas formas De todas formas Yo quiero empezar cuanto antes con los dinosaurios Pero... Va a estar complicado, ¿eh? Porque tenemos... Se ve que también tenemos que pillar Bueno, restos Y cositas así Así que... Vale Igual tendremos que tardar Unos episodios más De lo que me gustaría Pero bueno Vale Un horno Muy bien, Geldo Eso ha sido buenísimo Ahí está Vale Uf, necesito carbón, tío Es que necesito carbón Y... Voy a ir ahora No Dejad por el tocho Por todo Creo que está por allí el carbón Creo Porque allí fue... Vimos una cueva Pero es que hay vacas toro Y me dan un poco de miedo, tío Por cierto, la madera la he pillado ahí Que son los puntos rojos que veis Estas vacas toro raras No me molan un pelo, tío Y esta Vale Vale Supongo Tío Esto no puedo colocarlo así, eh Pues en la naturaleza no crece con... No está plantado Quiero decir Crece en medio de la nada ¿Sabéis? Me entiendo igual Eh, voy a recoger lo que vea de carbón Que como sea solo uno Ah Bueno Dos Bueno, hay más, hay más Bueno Y esto aquí que son fósiles y eso Ahora volvemos Acabo de encontrar una dungeon ¿La veis en el mini mapa? Aquí está Justo ahí Vamos ahí No sé, yo soy muy buena edad Aparece cuando estoy aquí Es que es en esa dirección, tío Pero por lo que demuestra el mapa Estamos en la altura correcta, creo Así que muy hondo No puede estar Veamos No te gastes pico No te gastes pico ¿Qué no ves que con el de madera hay una bona? ¿Quieres me tiro aquí tres años? Pico de madera Ah Ah, se ve na Que el doctor han timado Tío, debería estar aquí ya A ver, que si no está Si no está recto Está para abajo O sea, para arriba no puede estar en la cueva Que arriba ya en la superficie Tío, ¿dónde está? La dungeon está aquí Es que está aquí Entonces, por curiosidad Aunque sea Vamos a investigar un poco Ah Ah Con este pico, tío En serio Geldo, que eres lo peor ¿Dónde hay que pillarte este pico? No está por aquí No A ver si ya he bajado demasiado altura Tío, no sé dónde puede estar A ver, por ahora Estos cacharros aparecen más o menos cerca de De superficie o cosas así Así que estaremos cerca Sí Sí, porque ya he escuchado a los zombies Así que sí Es de zombies Entonces Tiene pinta What? Se abre aquí abajo, ¿no? Digo yo Solo quiero cotillear, tío No me lo pongáis tan difícil Además, no tengo No tengo ya nada O sea No tengo pico No tengo nada Me voy para casa Me voy para casa Y volveré Prometo que volveré Ostras Y todo a base de pillar Madre mía Ha sido guay Eso sí Ah Voy a hacerme algo para volver Vale Espérate Porque antes de ir allí Hemos acabado ya con esto Así que Bueno Creo No No hemos acabado Tiene pinta de que no Vale Entonces a mí me gusta ponerlo Un bloquecito por encima Eso es Que la estructura Así que Ahí no llega Una tapa posible Pues sí Vale No, no, no Con esto yo no tengo suficiente Vamos Yo creo que no Voy a probar Con cuidado, ¿eh? No te me caigas Ok Ahora No Es que es muy grande Ojalá Ojalá tengamos suficiente Pero Lo veo difícil 32 Ah Ostras Pues igual Si llego Es un pelín justo Pensaba que me faltaría mucho más Pensaba que gastaríamos muchísimo más De cristal para esto No puede ser ¿En serio? ¿Justo? ¿En serio? Es decir O sea, guay Alucinando estoy Eh, mira Se ha quedado algo de fuego por ahí No sé dónde Aquí Eh No sé si llegará para quemar algo Espérate, pero no quiero que me salgan bichos Duérmete ahora Haz de fecha, haz de fecha Eso Eso A secas Pensaba que había algo ahí No hay mal No me hay caso Eh Ocho No tengo mucho No Ah, ya he puesto lo que he recogido antes, eh Que ha sido muy poco Pero bueno Vale Esto conseguimos a montón O sea Muy útil no creo que sea Si nos dan tanto Mal rollo, ¿sabéis? Pero bueno Vale Aquí puedo meter esto Buah, bloques, tío Bloques, bloques, bloques Eh, vale Es que no quiero llevármelos realmente Con esto sobra Con la tierra que llevo Yo creo que sí Bueno, Heldon Si te haces un hacha, un pico Esas cosas Primero porque esta hacha la he usado para pillar madera Y tiene que quedar nada, eh Pero nada es nada Madre mía, Heldon Yo qué sé Llévate un poco de madera Que no te hace daño tampoco Vale Vamos a hacernos un hacha Porque sabéis que me Prefiero mil veces el hacha antes que la espada No sé por qué Me gusta más Vale 31 antorchas Tenemos una casa Decente Menos mal Y nos vamos Ay, the fuck The fuck Qué sustaco, tío Eres súper bonito Pero me vas a atacar, ¿verdad que sí? Ah, pues no Estoy mirando No me dice que sirva para nada No El sonido que ha dicho no me ha gustado nada ¿Sabéis por qué? Porque me he imaginado un poco como si fuera El Legend of Zelda Cuando le pegas a una gallina Te digo A ver si ahora me van a venir aquí Mil pavos reales a matarme, ¿sabes? Has entrado en el barrio equivocado O algo así Y por un momento me he imaginado eso Da igual, soy especial Vale Y aquí deberíamos estar ya, eh Por favor Yo voy ya demasiado cabao Y lo escucho demasiado cerca Tío ¿Tío? Ah, vale Aquí sí Hola ¡Je! Soy Gendo, que es ninja ¿Qué os parece? Ya estoy aquí Ixi No puedo pegarte Un segundo Jeje Que tengo que bajar un nivel Pero no quiero bajarlo recto Porque si no lo hago A ver cómo subo Eh, toma Eh, toma Ahí va Que mucha gente Oye, ya está bien, eh Sois demasiados, por favor Y hacen spam, claro Oh, he conseguido poner ahí Aún gastaré la... Bueno, ¿puedo gastar esta, no? Un golpe le he quedado Muy bien Ajá 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 ¿Hay alguien por ahí? ¡Je! ¡Je! Vale Soy un hija Uh Nada mal Carbón Hierro Me gusta todo lo que estoy viendo, eh Todo lo que estoy viendo me gusta Vale Y hay mucha lava Vale Pues yo creo que nos ha valido la pena venir aquí Nos ha valido mucho la pena Estoy mirando el mapa para ver Puntos amarillos que son bichos Por ahora no veo Así que guay Por aquí cerca, quiero decir, eh Sí que veo al otro lado de la lava, parece Y me da un poquito de miedo, tío Mmm ¿Qué es eso, tío? Eso es porque he picado sin querer Cosas de estas dinosaurios Twig Fossil Vale Posok Yo me llamo Geldo ¿Tú qué tal? Twig Fossil Bueno, ya veremos lo que es, eh No os preocupéis que Iremos investigando en esta serie poquito a poco Un poco de todo A ver qué encontramos Eh ¿Estáis escuchando ruidos? Porque los estoy escuchando yo Por fuera Sí, parece que es Parece que se da la alarma de un coche, tío O sea, no lo sé ¿Esto qué es? No me ha dado nada Necesitaré The fuck Brachosaurus action figure ¿Qué me estás comentando? Que tengo figuras así súper épicas Y tengo hasta discos de música Mosquito en ambas ¿Pero qué me estás contando? Tengo a figuras de acción A los guavos rangers, tío Bueno, por aquí yo no me quiero acercar mucho, eh Por los punticos amarillos Que estaba diciendo antes ¡Qué fuerte! Espérate, me lo voy a llevar todo, eh Vamos a investigar a ver qué es eso Yo quiero súper figuracas de dinosaurios, tío ¿Qué me estás contando? A ver, pilla el hierro Que todo el hierro me viene bien Me he dejado algo por ahí Por lo que veo Venga 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 Ostras, sí que hay, ¿no? Por favor Gracias Ahí ¡Dámelo todo! ¿Qué me he dejado? Uno de hierro, vale Para mí, que otro mío Ahora me voy Supongo que necesitaré pico de hierro para esto Hombre, lo bueno es que El hierro yo creo que tenemos de sobra ya, ¿no? En casa también teníamos como 20 o así Ostras, las figuras de acción de Brachiosaurios, tío Brachiosaurios, bueno, como se pronuncia, ¿vale? O sea Ya sabéis que yo pues no Estoy por pillarlo todo Irme y volver a acabar de recoger cosas Acción figure Hombre, es que The fuck No me esperaba yo esto, tío Figuras de acción Vale Esto sí Son partes de dinosaurio y eso Eso es normal, pero No sé, tío Da igual Será que estoy flipando yo Vale Ahí sí Heldon, si puedes hacer así Que he puesto el punto ahí precisamente para algo Vale Cosas de dinosaurio Por aquí, por aquí Por aquí Que estos son discos de música Pigeon Ace No entiendo muy bien por qué Trotnos y Raptors Y estos que son Jurassic Craft Team Team Nunca he sabido pronunciar eso Siempre digo team, pero team es como equipo No, 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 da igual Tampoco es que importe mucho Cómo lo pronuncies Vale, espérate 23 de hierro, sí Y aquí otros 24, perfecto 47, tío Tenemos mucho Chominas varias Aquí Que de hecho las chominas varias Si las pongo aquí abajo casi mejor Creo yo Estos son chominas varias también Esto también Esto también Esto también Vale, tengo Ore Que me han dado dos de resto Lo cual me va a venir súper bien realmente Pan La verdad es que el pan igual no lo dejo Estoy pensando Esperate un momento que Que cierre la ventana Anda Vale Estaba entornada realmente Pero bueno Si así se oye menos aún Pues mejor Dejamos esto por aquí Esto Que me lo han dado y no sé muy bien Para qué Pero vale Ok Y yo lo que quiero Exacto Un pico de hierro Esto no es un pico, Geldo O sea No sé en qué idioma hablas tú Pero eso es un pico, no es Si puedo hacerme un hacha Y ya que voy Pues voy con un hacha Mejor Para pegar Pues mejor Oh Vale Perfecto Vámonos Vámonos A ver si puedo sacar Un fósil de esos raros A ver qué es exactamente Vale, con el pico de piedra Parece que lo he roto Lo cual no mola nada Es demasiado parecido a la piedra Eso sí que lo he visto, eh Mmm No mola nada Que sea tan parecido a la piedra Tío Porque se me va Se me va a pasar muchas veces Lo estoy viendo Se me va Lo voy a O sea No lo voy a ver Muchas veces Lo voy a ver ahí en la piedra Y como es casi igual Uff Al fin Vamos a ver Eh 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 Vale Tú ¿Qué eres? The fuck Tío Que con hierro tampoco ¿Y con qué quieres que lo coja ya, tío? Con diamante En serio No es para tanto, ¿no? O sea A lo mejor es diamante, eh Yo me he cargado los dos ahí Y todo feliz Pues si es así La he liado un poco Supongo Lo cual no mola nada Es que es la primera vez que lo veía eso Uff Nah Esto siempre es igual No me digas que necesitaba diamante, tío No me digas eso, porfa Es que no he visto más de esos Por la piedra Por aquí me he acercado Pero no he entrado ni nada Vale Sube primero Vamos a iluminar Tío, aquí hay una de hierro A ver, que está guay, eh Porque me puedo hacer una armadura entera Si me hago una armadura entera Yo ahora mismo ya soy feliz Sí, de hecho es que voy a poder, eh Porque es que hay demasiado hierro, tío Me ha flipado Y ahora vamos a ver las figuras de acción De esa rara, tío ¿Qué es eso de la figura de acción? Tengo repetidas, entonces Podemos usar alguna O sea, simplemente decorativo Estaría guay A ver, un poco raro Me parece muy raro, tío Figuras de acción No se supone que esto es para sacar Dinosaurios de verdad Al menos hemos conseguido el ADN del mosquito Que eso es lo típico de la película Jurassic Park Y todo eso Entonces, yo que sé A lo mejor por ahí ya podemos empezar a tirar Lo verdad es que necesito maquinaria Y la maquinaria es lo que necesito recursos, tío Necesito bastante recursos De todas formas En el siguiente capítulo Lo miraremos bien A ver si podemos empezar a sacar ADN Ya hay cositas así Que va a estar Chachi Vale Oigo zombies Que poco me está gustando esto, ¿no? Hola ¿Qué tal? Soy Heldon Encantado Bueno Aquí no hay nadie Así que Mientras no me moleste Yo voy picando Vale Pica, pica, pica A ver Por aquí Sí Vale Vale Y el tema es ese Que antes he sacado Un fósil Sin querer Prácticamente Como son iguales Hay unos fósiles Que son iguales que el carbono Y no sé por qué Pero es que estoy viendo En el mapa Que hay un punto ahí Es de noche ¿Lo veis? Por un bug gráfico Es de noche Ahí a la izquierda Pues no, vale Da igual Aquí había un poco más Vamos a pillarlo Bueno, un poco más Hay una salvajada, tío Tengo 44 Ya está bien Heldon, por favor Céntrate Tenemos más misiones que hacer Hay un punto por aquí Dios, chaval El corazón El corazón Me ha dado un mini infartito Ah, me esperaba un bicho Y al ver que ha sido un bicho Pero que no era peligroso Pues me ha asustado Llega a ser peligroso Ya me da algo Y ahí abajo yo paso A ver si acabamos dando la vuelta Igual para allá Sí Sí, sí, sí Oh, the fuck Espérate Espérate Que es que necesito más O sea Simplemente Vale No había pensado yo en esto Que se me fuera a gastar Ojo, oro 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 Que no sé si lo necesito en el mod Pero A lo mejor sí Oro para mí Oro para Heldon Los oros para Heldon Vale Más Ostras, ¿cuántos, no? Nueve, tío Eso está chachi Ajá Por favor Por favor que no me salga nadie de fondo Por favor que no me salga nadie de fondo Tengo la pista azul y Como digo también No sé si me sirve Pero yo que sé Estoy pillando otra vez carbón Heldon Deja de pillar carbón Por favor Heldon Sé que te mola el carbón Pero ya está bien Tío Tío Vale Bueno, mal No Uy, qué poco Me fío yo de este pasillo de aquí arriba Chaval Es que no me fiona Y sigue para abajo Está lleno de murciélagos Por alguna razón Está lleno de murciélagos Oh, he visto un fósil Pues es que cada vez que escucho ¿En serio más la flint? Aquí hay otro Cada vez que escucho Otra cosa de estas Cada vez que escucho Unos huesos Madre mía Pero ¿Quién está poniéndose a hacer agujeros ahora, tío? Pero ¿Por qué no me dejan grabar? ¿Yo qué les he hecho? Me llevo la pilafel Porque tampoco sé si va a ser Bueno, como digo Yo el Jurassicraft no lo he probado Entonces Yo el que probé fue el Fossil Archaeology Que me parece un pedazo de mod A mí me encanta Pero este no lo he probado Entonces Pero no sé Yo me llevo un poco de todo Y ya veremos ¿En serio? No lo puedes hacer esto Con lo épica que está Quedando toda la cueva Vale 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 Y vale ¿Por dónde? A ver ¿Puedo ir por aquí? Tal si no te matas ¿Qué es loco? Así como idea Vale Voy a intentar venir Bueno, por ahí no Pero por aquí sí Tengo más que aquí da vuelta, tío Aquí da una vuelta Y ya está No hay nada Al menos me voy a llevar el hierro Me voy a hacer una superarmadura, tío Que no sé si la voy a necesitar Un poco, eh Yo lo pienso y digo ¿La vamos a usar? Pero yo qué sé Igual algún dinosaurio Se nos pone tonto Y nos quiere matar Así que Nunca está de más Llévate todo, tío Da igual Oye Y lo de la pared Es que veis Yo no he vuelto a ver Será importante Porque cuando los hayas roto Bueno, tengo 45 No Paso de parar A pillar tanto De vez en cuando Voy pillando algo de carbón Y oye Algo es algo Pero es que no quiero pillarlo todo Porque si no podemos estar aquí Vale, mira, tío Creo que voy a acabar rompiendo El pico de hierro, eh De un solo pillaje Que eso está guay Pero Yo qué sé No No hay fósil Se ve bien Porque es como Como que tiene Demasiados puntitos negros Sí El carbón no tiene tantos Entonces Se diferencia enseguida La cuestión es que yo pensaba Que por aquí No Ahí hay Ahí hay un murciélago Efectivamente No era esto Lo que yo me esperaba Pero sí Yo sé que hay un murciélago Porque lo escucho Madre mía Madre mía Que me voy a matar yo aquí Geldos, por favor Esto es carbón Pero bueno Yo qué sé Algo pillaré Vamos a seguir bajando un poco, eh Me da un poco de miedo, eh Oh, oh Enderman 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 Pachin, pachin, pan Enderman No, 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 no No, dos ¿En serio, dos? ¿En serio? Corre Corre como el viento Hendo Has nacido para esto Jo Nadie puede conmigo Vale Hay algo aquí Resto Ya está Ya está Eso es todo lo que hay Resto Ah Oye, ¿cómo es que no llego al fondo, tío? Pero qué clase de... Madre mía No llego al fondo, eh Eso ahí Quiero intentar pillar algo de Resto Pero vamos Lo veo difícil, eh Vale He puesto dos Ah, ya está Ah No me times, tío Bueno, puedo pasar por aquí, sí Y ya está Eh La verdad es que yo estaba todo ilusinado Porque digo Aislava, pues a lo mejor Con un poco de suerte Estoy tan profundo Que encuentro diamante Pero yo tenía esa ilusión Pero yo veo que no Y hay un Endermark, tío Que lo escucho al lado Y está O sea, no tengo puntos Amarillos cerca Pero que lo escucho Como si estuviera aquí En la nuca, eh Qué miedo, tío En fin Vámonos No A la cacahouse Ay, Dios mío Qué de noche Ay, Dios mío Fuera Fuera de mi propiedad Ay, Dios mío Que me puede pegar Oh, ya, hombre Me imaginaba que había monstruos cerca Fíjate Algo me decía que había monstruos cerca ¡Ja! Soy un ninja ¿Qué te parece? ¿Mmm? No puedes con Heldo Vale ¿Puedo ahora? Sí Uf, uf, uf Azo, azo, azo Azo, azo Vale Después de que se hayan comido Medio pueblo Seguramente No he podido descansar Métete aquí Porque yo no me fío De que no haya ningún creeper O algo así De verdad Me fío más bien poco Eh Ok, a ver Tengo mucho de todo Vale Ha sido Ha estado bien este capítulo, eh ¿Será que no he sacado cosas? Bueno Vamos a meter cositas Aquí Flint me la han dado No, aquí Aquí En la flit Como digo Me la han dado En estas cosas Tengo dos de estas Pues vamos a usar uno, ¿no? ¿Qué me estás puntando? No, pero Y si yo quiero Ah, puedo Pero es que ponía Pulsa Clic derecho en el aire Para cambiar el género Ahora es Macho Lo veo igual Ahora es hembra Tío, estoy Estoy ciego ¿O qué me pasa? A ver un momento Ahora es macho Ahora es hembra Ah, pues sí Cambio un poco el color Sí Ostras, pero es que No se nota casi Mira esto O sea, no se nota casi nada Y... A ver, está guay Pero no sé dónde lo voy a meter La verdad No tengo mucha idea Pachín Pachín Ahora Mira cómo mola Está súper epic En fin, vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Yo soy Efero Que es como hay de montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Buenas, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis